Hola, el amigo Oscar Navarro. El otro día vi que tenía un post por ahí que decía si se conocían películas de este director de la misión, Roland Joffé. Y le voy a citar algunas y algunas curiosidades de este señor, ¿no? Él tiene dos Oscars, a la mejor dirección, Los gritos del silencio, una película del año 1984, Iré despacio. Después tiene por la misión, en el año 1986, película que posiblemente es su música, la historia, que refleja el personaje de Robert De Niro, la teología de la liberación, y el personaje de Jeremy Irons, la contemplación, etc. El plano final del cardenal mirando a cámara no tiene desperdicio, pero debo dar un matiz muy importante. Él se declara, se ha declarado siempre agnóstico, pero el ser agnóstico no significa, como el ser ateo, que no puedan interesar. Hubo una profesora bastante corta, por cierto, porque hay profesores que somos cortos, que me dijo que yo no era nada espiritual. Atención, Sagrados Corazones, no era ninguna profesora de Sagrados Corazones, os lo garantizo. Ni la contesté, porque ni la contesté. Pensé, si es burra, es su problema. Hay a ella, así de claro os lo digo. Tiene una película llamada Creadores de Sombras, que si la memoria no me falla, va sobre la creación de la bomba atómica y demás. Película muy interesante. No sé si incluso está por ahí Paul Newman. Tiene La ciudad de la alegría, la adaptación del libro. Después tiene Goodbye Lover. Estoy viendo los títulos, solamente no me pone la sinopsis, porque no las he buscado. Battle es una especie de... Ay, Carbo, por favor, vete por ahí. Perdona, Oscar, es que esto es increíble. Una especie como de espadachín aventurero. Lo tengo como muy olvidado. Después tiene Captivity. Y tiene una cosa. En el año 2011 encontrarás dragones que curiosamente Lopus Dei le entrega a este señor la dirección de la película del joven José María Escribá Balaguer. Perdón, yo me ahorro el santo, porque sobre este señor sé bastante, bastante, bastante. Bueno, curiosamente se lo entrega a un agnóstico. Yo recomiendo muchísimo que un señor, lo decía por ahí también en un post, no sé si estará en este libro de Luis Carandel, que ya está fallecido. Impresionante el librito. Este señor era un periodista que salía con barbita de diarios de televisión española. Con una barba murió de un cáncer, si no recuerdo mal. No es nadie resabiado, nadie que ha estado en el Opus, ni nada. Sobre este señor se pueden ver sus pláticas, sermones en YouTube. Ahí lo podéis ver. Está la película Camino, que la película Camino está desvirtuada porque cuando un director fírmala, que eso es una biografía, la biografía debe ser, digamos, seria y debe ser realmente, entre comillas, lo de al pie de la letra. Te podrás tomar licencias, pero no cosas que no pasaron. Y en la película Camino ocurre, pero sí que refleja el espíritu del Opus Dei. Y, como decía ese señor, también hay alguna semblanza sobre formas de ser, aunque en este caso también desvirtuada, porque van en plan monje y ellos no van de monje. O sea, los curas, los supernumerarios, llevan el clergyman allá con gemelos. Lo dejo ahí. Ya saco ellos. La del Código de Vinci. Bueno, pues esta, que tengo que mirar el nombre de nuevo, a mí me pareció atroz, atroz la película horrorosa, por un motivo. Te doy el nombre. Encontrarás dragones es la época en que está a punto, que estalla la Guerra Civil Española. Y si no recuerdo mal, es el famoso paso que hizo él por los Pirineos, con unos cuantos compañeros, que también habría mucho que hablar sobre ese paso y sobre las revelaciones que tuvo en ese paso. Otra cosa que no me molesta. Si es una biografía, como en el caso de Camino, debe ser su cinta, debe ser, digamos, ajustarse a la realidad y no poner, por ejemplo, una especie de amigo imaginario como un recurso que yo creo que no viene al caso, porque se supone que si la vida de este señor era tan rica, no es necesario ponerle un amigo imaginario que no existió entre otras lindezas. Lógicamente, a los gregarios del Opus Dei la película les tuvo que encantar, la deben tener como pieza de museo. A mí, cinematográficamente, igual que en su día, argumenté con mis argumentos que al profesorado de Salados Corazones les hice un dossier documentado, documentado, sobre, evidentemente, Molokai, sobre el padre Damián, una cosa es la figura del padre Damián, en carne y hueso, con las cosas, las bondades que hizo, es indiscutible para entendernos, y otra cosa es la presentación de la película Molokai, sobre todo con la ideología, digamos, nacional católica, ese cine que estaba impregnado de moralina y de un sabor, digamos, anafcalina tremendo, esta es la realidad. Pero todo documentado. Otra cosa es que tú sientas adoración por José María Escriba de Balaguer, que si lee su biografía objetiva, saca las consecuencias. Si no yo tuve, basta escucharlo. Cuidado, si caes de rodillas ante una revelación, oye, mis congratulaciones, ¿no? Es que basta escucharlo y sacas consecuencias, ¿no? Bueno, Óscar, no sé si te ha servido de mucho y si es necesario, en un mensaje, bueno, pero basta que pongas filmografía de Roland Joffet. Yo creo, creo que no toda está estrenada en España, pero los títulos que te he nombrado, sí, y si piensas en los guiitos del silencio, sobre todo en la misión, pues es un cine, evidentemente, efectista, con una buena dirección de actores y unas historias en la ciudad de la alegría y yo creo que hay que tener presente a veces las ideologías respetables, como es una persona agnóstica que se mete, lo digo en el mejor sentido, en estos fregados religiosos o del tipo que sea, desde su visión. Yo me imagino que los del Obus Dei lo escogieron para demostrar de que era alguien totalmente neutro y que contemplaba la vida del padre de una forma no capciosa, no inclinada a un lado o a otro. Lo que yo ya no sé es si el padre hizo el milagro de la conversión en roño fe y ahora debe ser un creyente ferviente o se ha hecho supernumerario o numerario. Esto es una ironía por mi parte, espero que no, pero si es así, buen provecho y buena letra. A los que sois del Opus ya sabéis vuestra verdad, sabéis la verdad, es decir, acordaros que hay personas en todos los órdenes de la vida, en todos los órdenes, piensan una cosa, dicen otra y hacen otra, lo dejo ahí. ¿Que habrá gente consecuente? Sí. ¿Que hay gente de buena fe? También. Lo demás lo dejo al juicio de la historia y vosotros que sois creyente al juicio de Dios. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Por tanto, Oscar, querido, si me permites, Rolaño Fe, pues es una filmografía, pues a seguir, a buscar, en la red la encontrarás y, bueno, y si se te ocurre decirme, en algún caso, si ves alguna lo que te ha parecido, pues mejor que mejor. Un abrazo, Oscar, y a todos los demás por descontado.